y bueno mi gente así como lo acaban de ver en sus pantallas en el día de hoy les estaré enseñando cómo vamos a tener los nuevos light wallpaper en cualquier xiaomi así que si quieren saber cómo obtenerlo de una manera muy fácil y rápido pues simplemente continúen en el vídeo y recuerden gente que me estarían apoyando bastante suscribiéndose al canal dejando su like y comentando y sobre todo ayudándome a llegar a los 50k de suscriptores que ya falta un poquito mi gente así que apóyeme ahí suscríbanse y vamos a pasar con la intro a ver todo lo nuevo que nos ofrecen estos light wallpaper pero así que pasemos con la intro entonces para realizar este procedimiento vamos a necesitar los light wallpaper que se los estaré dejando ahí en un archivo para que vayan a descargárselo también vamos a necesitar esta aplicación que es activir launcher así que esos dos archivos se los estaré dejando ahí en la zona de descarga en la descripción de este vídeo así que vayan por allá para que sólo descarga entonces una vez que ustedes se hayan descargado lo que son los light wallpaper un archivo que les estaré dejando hay que pegarse a pesar alrededor de 300 megabytes que sería este que está aquí para ustedes extraerlo simplemente nos vamos a dirigir aquí a la carpetita de nuestros archivos nos vamos al apartado de download y aquí ubicamos ese archivo que hemos descargado que viene en formato sit y lo debemos de extraerlo entonces el archivo sería este que están viendo aquí lo que van a hacer van a pinchar sobre él y la van a dar donde dice extraer aquí entonces aquí comenzarán a extraerse todos esos light wallpaper que contiene ese archivo entonces después que se todo se va a crear una carpeta que nosotros vamos a proceder a ubicar esa carpeta como pueden ver esta es la carpeta que se ha creado entonces ahora ustedes lo que deben de hacer es que se van a instalar estos light wallpaper o sea el que ustedes quieran lo que ustedes quieran como pueden ver estos son todos los light wallpaper que contiene este 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 paquete entonces lo que ustedes quieran instalar simplemente pinchen aquí sobre encima de ello y ahí le dan en instalar y ahí ya comenzaría a instalarse ese golpe entonces este procedimiento ustedes lo deben de realizar con todos los wallpaper que ustedes se quieran instalar lo pueden ver ahí acabo de decir listo vamos a instalar nuestro y así sucesivamente entonces ahí ustedes instalan lo que quieran yo voy a instalar dos o tres y seguimos con los siguientes pasos entonces mi gente ya una vez ustedes hayan instalado todo los light wallpaper que ustedes quieran de esto que están aquí simplemente vamos a salir ahora y nos vamos a dirigir hacia la siguiente app que se debe instalar que sería esta activity launcher recuerden que la podrán encontrar en la descripción del vídeo donde dice zona de descarga entonces vamos a abrir esta aplicación es esperar a que cargue todo este asunto acá entonces una vez ya le cargue esta aplicación vamos a irnos a esta barrita de búsqueda vamos a dar aquí y vamos a escribir wallpaper le damos ahí y le damos en buscar entonces aquí nos va a salir este apartado que dice seleccionador de fondo de pantalla animado lo vamos a dar ahí y acá lo vamos a dar a esta opción que dice fondo de pantalla animado le damos ahí y aquí vamos a ver los fondos que acabamos de instalar como pueden observar dice mi wii 13 o sea todo lo que dice mi wii 13 fue lo que ustedes acaban de instalar como pueden ver aquí también tenemos lo que son los de los super wallpaper que hemos instalar que le hice un vídeo que lo instalamos anteriormente pero en este caso son los live wallpapers vamos a instalar no es el primero vamos a establecerlo como fondo de pantalla como pueden ver de esta manera estaría cargando este grandioso live wallpaper vamos a definirlo como fondo de pantalla aquí lo pueden poner como pantalla de principal o como pantalla principal y pantalla de bloqueo vamos a ponerla como ambos vamos a ponerla como ambos y salimos de acá y como pueden observar aquí tenemos el live wallpaper mi gente y como pueden observar de esta manera estaría viéndose lo que es el live wallpaper entonces para seguir probando lo demás vamos acá de nuevo a la aplicación y probamos con otro live wallpaper vamos a ver con este a ver que lo que definir como fondo como pueden observar de esta manera se estaría viendo lo que es este grandioso live wallpaper así que ustedes lo van a ir probando uno a uno y escogen el que ustedes quieran instalar lo que ustedes quieran y así vamos a probar otro más vamos a esperar a que caiga como pueden ver así se estarían viendo esos live wallpaper en nuestro dispositivo vamos a definirlo como fondo de pantalla y como pueden observar se ve de una manera super cool mi gente así que yo creo que esto sería todo en este pequeño videito espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda así que ya ustedes saben suscríbanse al canal de su like comenten y nos vemos en un próximo videito así que